No hay pausa, no, no La arena cae y no se detiene No hay pausa, no, no El reloj sigue y no se detiene El tiempo no para, no para, no para El tiempo no para, vuélvete a Cristo porque si no hay mañana Tu alma se perderá por tus pecados y eso es lo menos que quiere papá Uno, dos, tres, míralo correr, despertaste por un día mejor que ayer Corazón agradecido, él busca y aquí está de nuevo, abandonarte nunca Bello, precioso, igual no es papá, él pondrá su muelo donde quiera que vayas Dedícale cada minuto y podrá ver su gloria en ese mundo El tiempo no para, no para, no para Él quiere darte salvación, él no quiere perdición, quiere que estés bien, él quiere tu corazón En tu canción, yo va la oración, el tiempo pasa, así que entregale el mundo No ofrecen nada, quédate con estos gritos, acepta lo bueno y lo malo deja en visto El tiempo no para, así que estate listo, que vienen condiciones que jamás te han ofrecido El tiempo no para, no para, no para El tiempo no para, no para, no para El tiempo no para, ya te está llamando Ábrele la puerta de tu corazón Él quiere cambiar tu lamento en baile Darte de su amor y de esa oración Aprovechalo, aprovechalo Darte de su amor y de esa oración Aprovechalo, aprovechalo Aprovecha bien el tiempo, mira que la vida es un momento Examina cómo andas y no andes como inicio El camino que elegiste va a cobrarte un alto precio Porque hoy es hora de volver Y es que hoy hay nuevo amanecer Y su misericordia es nueva Lento es para la ira, detente y mira que él te da vida Es hora de volver grande en misericordia Él te perdona, derramó su sangre para ti El tiempo no para, no para, no para El tiempo no para, no para, no para El tiempo no para, no para, no para El tiempo no para, no para Doble en el récord El tiempo no para Y se rejai Oye, mira con diligencia como anda Seamos sabios Y aprovechemos el tiempo Porque los días son malos Jovan, el guerrero del rey Gracias por ver el video